...parcial de Noticiero Benevisión, le saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. El Papa Benedicto XVI dio libertad al colegio de cardenales para que pueda anticipar el próximo conclave luego de la renuncia de un cardenal acusado de acoso sexual. El cardenal primado de Escocia fue destituido de sus funciones por el Papa Benedicto XVI después de trascender que tres sacerdotes y un ex sacerdote lo han acusado de acoso sexual en los años 80. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ratificó que el presidente Hugo Chávez sigue gobernando el país. Desestimó rumores sobre presuntos enfrentamientos dentro del gobierno y denunció a la oposición de difundir esos rumores. El economista José Manuel Puente calificó el ajuste cambiario como inevitable, pero estima que el gobierno deberá adoptar medidas adicionales para estimular las exportaciones. Noticiero Benevisión y nuestro corresponsal en el Estado Zulia, Gustavo Velasco, recibió un reconocimiento del gremio de ganaderos de la entidad, quienes avalaron la constancia y dedicación en la búsqueda de la información y la alta responsabilidad al momento de presentar las noticias. La Federación de Trabajadores Universitarios convocó a paro nacional de universidades de 48 horas por el retraso en la discusión del contrato colectivo. En Italia, terminó la votación en las elecciones generales en la que la colocación del partido demócrata que dirige Luigi Bersani obtiene una ligera ventaja sobre la alianza que dirige Silvio Berlusconi. En Estados Unidos, una segunda tormenta invernal que azota la parte central de esa nación obligó a cancelar vuelos. En Colombia, el ejército abatió a un cabecilla de las FARC, Fabio Barrera, alias Alirio Comegen, número 2 de uno de los frentes de los instrujentes y responsable de una fuerte actividad delictiva. En la frontera con Colombia, la Guardia Nacional Bolivariana incautó más de 13 toneladas de aluminio y una carga de mercurio altamente tóxico y contaminante. En Lara, habitantes de dos comunidades cerraron la circunvalación norte de Barquisimeto por una obra inconclusa de Corpolara y supuesto despido de 24 trabajadores. El Partido Comunista de Venezuela aseguró que están dadas las condiciones para que el Estado ejerza el monopolio completo del mercado. El presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas, Ramón Agüero, anunció acciones ante la negativa del Ejecutivo Nacional de discutir su contratación colectiva. El gobernador del Estado Táchira, José Biel Mamora, instaló un plan piloto de seguridad para reducir la criminalidad en los barrios y en la frontera con Colombia. En Zulia, trabajadores del sector salud y de la Fundación para la Academia de la Gaita, Ricardo Aguirre, protestaron para exigir a la gobernación ser reenganchados en sus puestos de trabajo. La vicepresidenta del área social, Yadira Córdoba, manifestó que existen grandes avances en el Sistema Nacional de Salud Pública. En Zulia, los ganaderos piden aumento en los precios de la carne y la leche, denuncian que el incremento en la cotización del dólar afecta la producción. Tres presentantes del PPT en Táchira atribuyen el desabastecimiento al contrabando de extracción hacia Cúcuta, sostenido por mafias en la frontera. El diputado Tomás Guanipa insiste en que la Asamblea Nacional apruebe una ley de aumento salarial para resarcir el impacto del nuevo régimen cambiario. En Monagas, el alcalde de Maturín, José Maica Bares, anunció el despliegue de siete misiones municipales para apoyar a más de 200 comunidades de esa jurisdicción. Carlos Vecchio, responsable político de Voluntad Popular, denuncia que el gobierno supuestamente persigue a Leopoldo López por hacer un show. Luis Tallería, dirigente nacional del PPT Maneiro, ratificó su respaldo a todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Abogados defensores de las víctimas de la explosión de Amuay exigieron al TSJ respuestas por la afectación que el siniestro generó hace seis meses. La Policía Regional del Zulia detuvo a un sujeto, quien se hacía pasar por funcionario del 6PC para extorsionar a comerciantes. El alcalde del municipio de Chacao, Emilio Graterón, inauguró el primer refugio ecológico para mascotas en situación de calle de la jurisdicción. Protección Civil Aragua sostiene que en ningún momento se vieron comprometidas las instalaciones de cabín y zonas residenciales por incendio forestal registrado este domingo. Diputadas de la Asamblea Nacional de Proyecto Venezuela consideran que el gobierno debe nivelar los sueldos y salarios para contrarrestar el impacto de las medidas económicas. En los deportes veremos que Miguel Cabrera comandó la actuación de los venezolanos en los campos de entrenamientos de las grandes ligas. Amigos, muy buenas noches para todos. El film Argo de Ben Affleck se conoce como mejor película en la edición número 85 de los premios Oscar, mientras que nuestros queridísimos Chino y Nacho brillaron con antorcha de oro en el Festival de Viña del Mar en Chile. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Allí nos vemos. Nos vemos hasta la noche, 11 y 30. Amigos, el imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerde a las 11 en punto, un nuevo capítulo de Si me miran tus ojos. Por supuesto, por Benevisión. Gracias.